Hola, vamos a echar una cañita aquí en el puerto y para eso sabéis que normalmente se utilizan soportes de este tipo donde se clavan en el suelo y se pone la caña sobre ellos pero hay veces que no es posible usar un hierro porque el puerto es de hormigón no se pueden hacer taladros, a veces he visto incluso carteles que lo prohíben expresamente de modo que así he visto cañas sujetas en la moto, en un palé, en la silleta incluso así, sin nada, y también he visto cañas salir volando por eso es por lo que propongo una borriqueta o un caballete como soporte donde, como veis, el truco consiste en esta bisagra que llevan aquí yo la he quitado de su ubicación original que estaba aquí más abajo y la he puesto más arriba ¿qué conseguimos con esto? pues que en vez de abrir así, abre mucho más y con eso conseguimos que sea mucho más estable es decir, por mucho que tire el pez no solamente no va a volcarla, tampoco la va a deslizar y os podéis probarlo y veréis que es verdad la cosa la vamos a completar con un par de soportes de las escobas para poner las cañas yo voy a poner la mía mi socio pone la suya y así se quedan perfectamente sujetas sin ningún problema a la hora de recoger pues nada más que tenemos que obligarla y esto se puede llevar perfectamente en el carrito con la nevera, las silletas, la caja de herramientas no ocupa espacio apenas no escupe, no escupe, no escupe, no escupe, no escupe ya en el carrito tenemos un par de soportes de la caja